... Bienvenidos a este conciente medieval que se realiza como artesala en el primer festival templario de Cereja de los Caballeros. En este precioso clausco, hoy está vestido de una forma especial para ambientar aún más la época que evocamos. Este proyecto surge de la idea de hacer una actividad especial a final de curso, en forma de intercambio con otra corana y como una propuesta de la Concejalía de Cultura que nos animó a que se hiciese dentro de las actividades del festival y así nos encontramos hoy aquí. Queremos agradecer todas las colaboraciones que hemos recibido y la disponibilidad de las personas que han hecho posible que todo esté preparado. A la Asociación del Festival Templario que se ha prestado a cedernos todo lo necesario, en este caso parte del vestuario de nuestra coral. Al Ayuntamiento y en especial a nuestro Concejal de Cultura, Doña Virginia Borrallo Rubio, por prestarnos lo necesario para la decoración y ambientación de calles. A nuestros estupendos decoradores, Juan Manuel Delgado Bartolomé, Juan Isayir Recangas y María José Puente, por su creatividad e imaginación, sin olvidar a sus colaboradoras, María Eugenia Carrasco y Avelina Márquez, por su disponibilidad. A las distintas hermandades de Pasión del Jerez, que también han colaborado con estas velas para dar la ambientación al claustro. En este caso, a la Real y Pontificia compradía de Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora del Rosario. A la Real y a este compradía del Santísimo Sacramento. Antigua y Pontificia compradía de Nuestra Señora del Silencio y Jesús Arando en el Huelto. Compradía del Señor Esteomo y María Santísima de los Dolores. Y Pontificia y Real Constaría del Señor Coronado de Espinas, Santísimo Cristo de la Flacelación y María Santísima de Amargura. Todas ellas nos darán una luz muy especial esta noche. Gracias a todos ellos. También agradecer la presencia de la Corporación Municipal y transmitir a nuestra Alcaldesa Margarita Pérez Efea toda nuestra fuerza y ánimo, que por razones de salud justifica su ausencia. De no ser así, hoy estaría con nosotros. Buenas noches. Antes de pasar a presentar a nuestra colada invitada, vamos a dar una pequeña explicación de la música que vamos a escuchar aquí. La música medieval comprende toda la música europea que se compuso en el periodo que va desde el final del Imperio Romano, en el año 476, hasta el periodo de Anteamérica, año 1492. La única música medieval que se puede estudiar es aquella que fue escrita y sobrevivió. Hay que tener en cuenta que entonces había que escribir a mano, el camino era caro, la gente que sabía escribir no era demasiada y se centró, digamos, en la producción en los sitios de mayor cultura, que fue en las instituciones eclesiásticas, con monasterios. Bien, pero esto no refleja lo que era la música popular en sí, sino que era música iglesina. Pero después ya podemos distinguir tres fenómenos dentro de la música, que serían tanto regolar y preloriano, la música profana y la polifonía. Hasta el siglo IX toda la música que se practicaba en Europa era monótica, es decir, se cantaba a una sola voz, pero a partir ya de la aparición de la monofonía se emplena un desarrollo acelerado que termina, culmina con figuras como Giovanni Pierruiz de la Palestina, Tomás Luis de Victoria y Orlando de Lázaro. La polifonía es el acto de combinar sonidos y melodías distintas y simultáneas. Por eso, tanto la coral de la Junta como nosotros hemos escondido obras polifónicas. La mayoría de ellas en lo que se llama villancico, que automáticamente podemos asociar a los cantos de Navidad, sí, también, pero lo vemos. El villancico es una forma musical y poética que llegamos a desarrollar en España, en Portugal y en Latinoamérica entre los siglos XV y XVIII. Siempre, como originalmente, es el villancico, que se hace su nombre, una canción profana. Popular, armoquizada a voces y después estos cantos populares pasaron al interior de las iglesias y ahí empezó la reconversión. Se necesitaron letras referentes a la Navidad y no quita para que originalmente fueran villancicos portales. Dentro de los poetas, músicos y autores que compusieron estos villancicos hay que destacar a Juan de Lenzino, que fue componente de la primera escuela polifónica castellana, una de las más importantes de España, que no representa la evolución de la polifonía. Bien, casi todo nuestro directorio de hoy está basado en esa forma poética que hemos llamado villancico, que a su vez también está incluido por composiciones tradicionales mozárabes, al que daban estrofas, cantadas por un solista, por un vestigio y con un coro. Bien, en eso se sentimos cerrarán todas las obras que vamos a desarrollar y todas ellas sacadas de lo que fue el Calciorreo del Palacio, que ya mencionamos, que es un manuscrito español que contiene esta música del nacimiento que fueron recopiladas principalmente en los 40 años que duró el reinado de los creces católicos. Bien, gracias y continuamos. Y después de esta pequeña lección sobre la música medieval, nos toca presentar a nuestra coral invitada, que se constituye como Asociación Cultural Coral Gran Maestre, en el año 1997, por parte de un grupo de personas amantes de la música. Actualmente la componen 43 personas. Su repertorio abarca temas religiosos, populares, folclóricos, destacando su amplia realidad del mismo y adaptándose así a cualquier evento que se les pueda presentar. Como pueden ustedes comprobar, en el programa de mano está dirigida por María José Morgado Sánchez, quien ha preparado los temas expresamente para este concierto. Ellos han hecho también el esfuerzo de conseguir el vestuario apropiado para la ambientación y están entusiasmados en participar en algo distinto a lo que están acostumbrados. Desde el principio, ha existido una buena sintonía y colaboración y les damos las gracias por ello. Y ahora, damos un fuerte y caluros aplauso a nuestra presentada, Ramel, ¡Gracias! ¡Gracias! La primera obra que los van a interpretar lleva por título Din 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 Din. En esta obra, la enamorada le dice al ruiseñor que avise a su amado que está ya casada. ¡Gracias! 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 A continuación, la Codal interpretará un tema que lleva por título ¡Ay triste que vengo! Resumidamente es el lamento de un joven que en el mercado encuentra una dama, se enamora perdidamente pero que ante la indiferencia de ella teme que la muerte me está quedando muy cerca. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 Bien, el siguiente tema que vais a interpretar es La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Yo soy monachea, de grande noblea, dama por amor, dama en semea, dama en semea, dama en semea. San Martín la bella, abres un po al agua en semea, dama en semea, dama en semea. San Martín la bella, abres un po al agua en semea, dama en semea, dama en semea. De grande noblea, dama por amor, dama en semea, dama en semea, dama en semea. San Martín la bella, abres un po al agua en semea. San Martín la bella, abres un po al agua en semea. San Martín la bella, abres un po al agua en semea, dama en semea, dama en semea, dama en semea. San Martín la bella, abres un po al agua en semea, dama en semea, dama en semea, dama en semea, dama en semea. Sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias por todo. Lo único que quería decirle es agradecerle pues al Ayuntamiento de Jerez y a la Coral de la Escuela Municipal de Música que haya contado con nosotros. ha supuesto un pequeño gran esfuerzo por nuestra parte, porque es un repertorio que, como se ha dicho al principio, no forma parte, digamos, del repertorio que actualmente tiene nuestra coral. Entonces, cuando precisamente nosotros llamamos aquí para proponerles a ellos un intercambio para que nos acompañaran en nuestro pueblo, y resulta que ellos nos dijeron que si nos atrevíamos con esto. Bueno, normalmente nos solemos atrever a lo que nos piden, unas veces nos sale menor, otras peor, pero bueno, aquí estamos disfrutando mucho. Para nosotros el tema del vestuario también es totalmente novedoso. Y bueno, agradecer de nuevo a toda la corporación por que haya contado con nosotros y sobre todo a la Coral de Jerez. Para todos ustedes que nos acompañan esta noche les dedicamos esta canción. Muchas gracias. Y bueno, agradecer de nuevo a todos. 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 por la profesora y directora María Asunción Pérez Leito. Para nuestro concierto hemos pedido la colaboración de ocho alumnos y antiguos alumnos de la Escuela de Música, que también son componentes de nuestra coral, dando así variedad y colorida a la sobra. Esta coral ha colaborado con gran entusión en preparar este concierto de una manera muy especial, con obras que la gran mayoría eran desconocidas, adaptándolas y dándoles un aire diferente. Así que ahora vamos a dar paso a nuestra actuación con una primera obra que se llama Santa María Estrela Rodía, está escrita en calaico portugués y es sencillamente una alabanza a la Virgen porque ella es quien puede guiarnos por los caminos de la vida para que al llegar al final podamos encontrarnos en el paraíso donde nos encuentra Dios, sencillamente. ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 Las colores perdidas se traen, al Santa Pima y Mare. Tres bolillas tan rostanas, y van a poder avanzar. Tres bolillas tan rostanas, y van a poder avanzar. Tres bolillas tan rostanas, y van a poder avanzar. Tres bolillas tan rostanas, y van a poder avanzar. Tres bolillas tan rostanas, y van a poder avanzar. Tres bolillas tan rostanas, y van a poder avanzar. Tres bolillas tan rostanas, y van a poder avanzar. Tres bolillas tan rostanas, y van a poder avanzar. Si habrá en este mal tres, mangas para todos los tres. Que soñaban una pilla, que soñaban una pilla, y faltóles una pilla para mangas a todos los tres. Y faltóles una pilla, y faltóles una pilla, y faltóles una pilla para mangas a todos los tres. Si habrá en este mal tres, mangas para todos los tres. Que soñaban un carallo, que soñaban un carallo, y faltóles una pilla, para mangas a todos los tres. Y faltóles un pedazo, y faltóles una pilla, 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 y faltóles una pilla ¡Gracias! 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 ¡Ay, linda vida! ¡Que no vuelvo a verte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue amor sin pena, pena sin dolor! ¡Y dolor tan agudo como el del amor! ¡Y dolor tan agudo como el del amor! ¡Ay, linda vida! ¡Que no vuelvo a verte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue amor sin pena, madre! ¡Al salir el sol! ¡Fui por los campos verdes a buscar mi amor! ¡Fui por los campos verdes a buscar mi amor! ¡Ay, linda vida! ¡Que no vuelvo a verte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte! ¡Fue el bugarito que me lleva a la muerte Gracias. Gracias.